Buenos días hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar conmigo otra vez en esta clase. Gracias por participar y por el ánimo que me comunican algunos de ustedes, no todos, ojalá lo hicieran todos, pero no importa, siempre les he dicho, usen esta clase como ustedes puedan usarla. Todas las cosas buenas que tengan, vienen la gloria al Señor. Si encuentran algo malo, écheme la culpa a mí, que eso no es ningún problema. Ya tengo suficientes culpas y todas las pagó el Señor Jesús en la cruz por mí, así que no hay problema en ser civil más culpa. Estamos estudiando desde la semana pasada el largo párrafo de Hechos 6, 8 hasta el 7, 53. Así que yo les pido a ustedes que lo lean en su casa. Es un párrafo bastante largo, la semana pasada lo leímos y así podemos entrar de una vez en la clase y no hacer la clase tan larga. Y aquí está la segunda clase sobre este mismo tema. Hechos, repito, capítulo 6, versículo 8, todo el capítulo, lo que termine el 8, que es corto, y luego todo el 7 hasta el verso 53, que es todo el discurso de Esteban, como ya lo hemos visto, muy importante y la semana pasada sacamos conclusiones. Hoy quiero referirme a varios temas, especialmente sobre el discurso. El primero es que cómo Esteban contextualiza la Biblia a lo que está pasando en su momento. Ese ejemplo de cómo Dios caminó e hizo la dirección de toda esta historia a través de una enseñanza bíblica muy profunda, hace relevante o hace importante el mensaje que acaba de dar al contexto de donde la gente estaba viviendo. Usó la misma criptura judía, usó ese conocimiento que los oyentes tenían, los confrontó y les dijo a menos que ustedes estén dispuestos a arrepentirse de sus malos caminos y convertirse, por supuesto, no podrán obtener la bendición de Dios. Y ellos tenían que oponerse, se oponían con furia a este tipo de cosas. Ahora es importantísimo, hermanos, que aprendamos, así como Esteban, a conocer la palabra, pero también a presentarla de una manera relevante, importante, atrayente a la comunidad de hoy. Eso sí, sin comprometer la enseñanza del Evangelio, que es clara y completa. Hay varios temas claves que Esteban desarrolla en su mensaje y no podemos descuidar estos temas tan importantes que él hace en su discurso. A pesar de que están muy relacionados al pueblo judío, estoy seguro que todos encontraremos buenas enseñanzas en ella. Y el primer tema que Esteban trata en este mensaje es ese mover de Dios, de cómo no se limita a ningún límite geográfico dentro del contexto de una sola nación, en este caso Israel. Dios obra de una manera más extendida. Y esto quizás lo podemos entender muy bien, pero a veces tenemos la idea general y muy general, por cierto, de esa relación especial de Dios con un solo pueblo. Y es contradictorio al discurso de Esteban, contradictorio a lo que Esteban estaba viendo. Y lo veremos más adelante, inclusive en la próxima clase. Pero estos aspectos son importantes relacionarlos para nosotros como iglesia por mucho tiempo. El mover de Dios jamás se limita a ningún área geográfica específica de un pueblo ni de una nación. El segundo énfasis que hace Esteban en su discurso es que, aunque por lo general afirmamos la gran verdad de que la adoración de Dios no solo tiene que darse o realizarse en el templo, en el templo judío en este caso, en muchas ocasiones en nuestro tiempo, quizás hacemos nuestros propios templos de Jerusalén con ciertos lugares, ¿verdad? O ciertos momentos. Tengamos cuidado de no venerar o creer en la santidad de ningún lugar, de ninguna posición, ni darle ningún valor mágico a nada de esto. Si ustedes pueden estudiar en el libro de los hechos, que desarrolla muy bien este tema, donde enfatiza que aunque en el tiempo antiguo el sumo sacerdote era importante y el templo era importante para realizar esos sacrificios a Dios, ahora, después del eterno sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, nada de esto es importante, ni el templo ni el sacerdote. Pueden leer esto perfectamente en Hebreos 9, Hebreos 10, capítulo 9 y capítulo 10 de Hebreos, que sería interesante. El pastor predicó hace poco sobre Hebreos en nuestra iglesia. Y reconocemos que Cristo abrió la puerta para ese camino nuevo y vivo a Dios, por el cual podemos acercarnos a Dios con toda confianza. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 10, y lo vemos por un momento, por favor. Hebreos, capítulo 10. Si llegamos pronto, aquí estamos. Los versos 19 en adelante. 10, 19. Mírenos conmigo. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su propio cuerpo. Y tenemos, además, un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Y ahí sigue, ¿verdad? Hechos, perdón, leí Hebreos 10, 19 al 22. Y hay varios versos en Hebreos que narran mucho sobre este tema. Hay un verso, dice el 4, 16. Hebreos 4, 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Dios ha abierto la puerta. Y este es el énfasis que hacía Esteban y para nosotros es muy importante hoy. No hay sacerdote, no hay templo, no hay lugar santo, no hay lugar santísimo, no hay altar santificado, no hay nada de eso. Ahora, el eterno sacrificio de Cristo ha abierto la puerta para la misma presencia de Dios. Por eso, en otras partes, la Biblia enseña, ¿verdad? Claramente, vosotros ahora sois sacerdotes de Dios. Cristo ha abierto esa puerta, ese camino vivo por el cual podemos acercarnos a Dios. Por lo tanto, ya el templo no es necesario. El lugar santísimo no es necesario. Nada de esto es necesario. Y Pablo lo va a explicar mucho más después en muchos de sus capítulos. Somos nosotros el templo en quien habita Dios. ¿Quiere leerlo? Primera de Corintios 3, 16 y 17. Repito, para la hermana Gladys que siempre dice que habló muy rápido. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Léanlo con calma esos pasajes para que verán que Dios ha abierto la puerta para nosotros y no hay ningún otro lugar que esperar que se abra. El tercer punto que Esteban hace a los judíos en ese momento y que les da duro es que los judíos siempre han rechazado la presencia de Dios y lo que Dios quiere hacer con ellos. Y contiene una advertencia, por cierto, para nosotros, para los que quieren servir al Señor. Vamos a encontrar rechazo. Tengamos cuidado en no oponernos a lo que Dios está haciendo. Triste, pero cierto. La historia, tanto de los judíos como de la iglesia, está llena de gente que rechazaba la obra de Dios que quería hacer. Y seguimos trabajando, ¿verdad? Porque este pasaje nos tiene que ayudar a aplicarlos a nosotros ahora. Vivimos especialmente en una era donde todo el mundo quiere ser especialista en algo. Casi que lo llevamos esto a un extremo, especialista. Y la palabra que nos da Esteban es que él era un estudioso de la palabra de Dios y mantenía un equilibrio. Y tiene mucho que decirnos Esteban a nosotros. Esteban se esforzó en su obediencia a Dios. En todos los aspectos de su vida, no separaba sus logros ministeriales con su vida personal, con su carácter. Tenía una compatibilidad entre el ministerio que hacía y su vida personal. Por eso le podías reconocer que era un hombre lleno de espíritu santo, pero un hombre también con carisma, con gracia delante de los hombres. Lamentablemente, yo podría decir que en la comunidad cristiana del día de hoy estamos viendo que a veces esta compatibilidad de lo que decimos y lo que hacemos no siempre van muy de la mano. A veces decimos, bueno, pero fulano de tal que es buen músico, o buen cantante, o buen predicador, o buen conferencista, por supuesto, tiene a veces sus cosas negativas, quizás no está bien con su familia, con su esposo, con sus hijos, pero su enseñanza es muy buena, así que podemos seguirlo, ¿verdad? Tengamos cuidado con esto, hermano. Tengamos cuidado con esto. Puede ser maestro muy bueno en algo, pero si su carácter y su vida personal no acompaña sus palabras, de nada sirve. ¿Lo digo más claro? Puede ser buen maestro, buen predicador, buen cantante, buen músico, pero si su vida personal no acompaña esa otra parte ministerial, de nada sirve. La Biblia, perdón, la Biblia de Esteban nos habla de esa importancia de una vida cristiana equilibrada, tanto en lo personal como en lo público, pero equilibrada delante de esto. Y quizás entre maestros, ancianos y áconos, nos llama la atención mucho esto. Debe ser gente fiel, tanto en público como en privado. El equilibrio, la obediencia total, obedecer a Cristo incluye nuestra vida personal. No hay duda de eso, no podemos separarla. Y en Esteban lo había, y es la enseñanza para nosotros en el día de hoy. Esa sabiduría inspirada. Si queremos realmente que la gente nos oiga hoy el mensaje, debemos trabajar tanto en el mensaje como también en nuestra vida personal. Y esto es clave. Repito, si queremos que la gente hoy nos escuche lo que estamos diciendo, debemos trabajar tanto en el mensaje como también en nuestra vida personal. Y lo primero, yo diría, para esto es hacer lo que Esteban hacía, conocer las Escrituras profundamente. El conocimiento de las Escrituras es básico para poder presentarlas. Conocer aún el mundo a quien vamos a servir, su gente, su cultura, conocer sus necesidades, dejar que la Escritura hable lo que tenga que decirnos a cada sociedad en esos temas que la gente afronta. Buscar esa conexión Biblia y mundo que la gente necesita encontrar y escuchar. No tener obstáculos en nuestras vidas personales para que el Espíritu Santo pueda llenarnos y pueda usarnos. Para esto voy a usar Segunda de Timoteo 2. Vayan conmigo, Segunda de Timoteo capítulo 2. Ya estoy llegando. Les gané a muchos de ustedes. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Léanlo ahí que es muy clave. 2, 20 y 21. Agárrese de la silla. En una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. No tengo que leerlo otra vez. Ustedes lo tienen ahí, pueden repetirlo. Inclusive lo que sigue un poco más abajo del 22 en adelante también es muy claro. No puede haber obstáculos entre nuestra vida privada, personal y el mensaje que estamos predicando. Es clave. Y por supuesto, buscar en oración constantemente la guía del Espíritu Santo para llevarnos adelante. Y estos son los distintos atractivos o radicales que mostraba Esteban en su predicación. Si queremos ser fieles a Dios, debemos de saber que enfrentamos a veces la ida de otras personas, del mundo y mucho cuidado, a veces inclusive de nuestra propia iglesia por dentro. Si vamos a predicar el Evangelio, vamos a ser señalados. Y justamente, si es cierto, pero nos atribuirán quizás motivos indignos. no verán el valor y podemos terminar como Esteban. Ojalá que no ha pediado, por supuesto. Pero la vida de Esteban nos enseña que debemos mantenernos atractivos ante Dios y especialmente en un mundo hostil. si trataban a Cristo como lo trataron. ¿Qué esperamos de nosotros? Ahí en el verso 8 nos dice claramente que en el capítulo 8, verso 8, nos dice que era lleno de gracia. Independientemente de lo que hagan otros, por graves que sean las acusaciones, tenemos que afirmar la supremacía de la gracia de Dios. Saber que Dios usa las cosas con un propósito. Lean Romanos 5.20 para su información. Romanos 5.20 nos ayuda a entender esto. Primero de Timoteo 1.14 repito, Primero de Timoteo 1.14 y recordando como siempre lo hacemos en el famoso verso de Romanos 8.28 cómo Dios obra para bien todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Obra para bien. Dios tiene un propósito siempre como esto. Poder decir como dijo José a sus hermanos, ustedes trataron de hacerme daño, pero Dios, siempre el pero Dios, no se escapa de nosotros el pero Dios. Aunque otros traten de hacerlo, Dios está obrando. Aunque mataron a este hermano, y lo vamos a ver en un momento, Dios obró a través de eso para grandes cosas. entre ellas mismo el apóstol Pablo. Pero gustar de esa gracia de Dios para poder darla a otros. Es lo que dice Segunda de Corintios 1.3-7. Gozar de la gracia de Dios no para nosotros solos sino para darse a otros. Ese atractivo de Esteban no era su carisma personal, era esa cercanía con Dios que tenía. Aún frente a Sanedrín, dice la Biblia, aquí lo leímos, que su rostro parecía de ángel y sus palabras fueron muy claras y muy sencillas. El famoso evangelista Moody decía el carácter es lo que el hombre es en la oscuridad. Es lo que el hombre hace cuando nos lo están viendo. Y la clave de esto es nuestro vínculo con Dios buscando su rostro cada día. El Salmo 24, 27.4. Lo busco para ustedes. Salmo 27.4. Salmo 27.4. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Contemplar la hermosura del Señor, la clave de nuestro éxito no es mi inteligencia y mi capacidad sino ese vínculo con Dios constante. Esto nos va a evitar la amargura, nos va a evitar la irritabilidad y todas estas cosas nos inhabilitan como siervos de Dios. el pecado debemos rechazarlo como la Biblia enseña que lo rechacemos y no podemos taparlo ni reducirlo. Pero somos radicales en la Escritura. Para Esteban la Escritura era suficiente la autoridad para poder predicar y así lo enseñó y así lo vivió. ¿Cómo tomo yo la Escritura de Dios lo que me dice? ¿Cómo hacerlo? Buscar esas verdades que tenemos en la Biblia, buscar verdades nuevas todos los días, cómo Dios nos habla, nos impacta nuestra palabra. Aquí Esteban es el gran ejemplo y lo señala, el templo no es importante más en nuestra nueva vida cristiana. La adoración es la misma forma, ¿verdad? Quizás ha habido como en el caso que estamos estudiando como las tradiciones tapaban las grandes verdades. Cuidado con la adoración, creer que la música o el movimiento es lo que hace la adoración a Dios. La palabra dice otra cosa. La Biblia nos puede enseñar más aún de lo que hemos visto. Podemos seguir aprendiendo. Ya se los dije a clase pasada, a Dios jamás podemos conocer de una manera completa. Dios es mucho más grande que todos nosotros. Y Esteban estaba así, usando lo que él tenía, el Antiguo Testamento, para quitar la venda a las verdades nuevas, especialmente en el caso del templo como hay aquí, ¿verdad? Igualmente, otros casos que podemos ver entre nosotros. Quizás el hecho muy claro es que la Biblia no habla contra la esclavitud, pero sí habla en base a la dignidad del humano, de cada persona. Y hay muchas formas de la esclavitud hoy en día. Quizás no como la de antes que traían en barcos a los esclavos, pero hay esclavitudes también en el día de hoy. Pero es necesario aplicar con rigor la Biblia y a donde éste pone el dedo, señalarlo y darnos confianza sobre estas verdades. Aún amar a nuestros enemigos, especialmente en tiempos difíciles, pero es lo que la Biblia enseña. Ama a tu enemigo, lo enseña radicalmente. Y podemos predicar esta doctrina sana, pero debemos también tener una aplicación sana. Existen hoy lugares sagrados. Esteban enseña que la adoración a Dios es una sola y que no hay forma de hacer otra cosa. ¿Dónde está allí la cosa? Quizás el movimiento protestante combatió esta sacralización del espacio. En el Nuevo Tratamento nos enseña que no hay un lugar santo donde las personas permanezcan. Ni hay un lugar mágico donde podemos llegar y encontrar algo. No hay nada de esto donde podamos encontrar más de Dios. Dios está con nosotros. Hoy podemos presentar ante Dios en cualquier lugar. Ya lo leímos en hebreos y en muchas otras partes. Se pueden usar los edificios, se pueden usar para muchas cosas. Yo recuerdo un testimonio que me daba un pastor hace un tiempo atrás que me hablaba de la construcción de un templo o de un edificio nuevo para su iglesia y me estuvo explicando los planos y me dijo esta va a ser la parte donde va a estar el santuario, esta va a ser la parte de clases y esta va a ser el gimnasio. Entonces me dice voy a empezar a la construcción del gimnasio. Y yo le puse pastor ¿por qué va a empezar a construir el gimnasio y no la parte de las reuniones o el santuario que se llaman a veces también? Él me dice porque si yo construyo el santuario primero no me lo van a dejar usar para otras cosas. Si cuando hubo el gimnasio los muchachos pueden jugar hacer actividades deportivas y recreacionales ahí y los domingos ponemos así y nos reunimos. Interesante ¿verdad? Lo que el pastor está explicando. Pero no hay nada sagrado no hay lugar sagrado en el evangelio de Cristo. Otra ocasión oí hablar de que alguien hablaba de las santas tojas del coro parece que queríamos usar las togas para un evento que hacía falta y fue algo personal me dijeron ¿cómo vas a usar las santas togas del coro para ese evento? ¿verdad? No hay tal cosa como unas santas togas del coro no existe no existe eso ¿verdad? No hay nada sagrado entre nosotros el nombre de Dios es sagrado pero no lugares o objetos ¿verdad? y cualquier intento de darle a cualquier espacio físico a cualquier objeto a música o instrumentos o lugares algo sagrado va en contra de la enseñanza que Esteban estaba haciendo y como había desacrilizado todo espacio y la libertad del evangelio sin ningún tipo de nacionalidad ni enseñanza estas son las enseñanzas que nos da Esteban a nosotros con esta enseñanza tan importante que le está haciendo yo creo que el movimiento protestante ha ayudado mucho a esto y apuntamos mejor al conocer la Biblia lo que enseña de que la verdadera adoración como se lleva a cabo vayan conmigo Hebreos 12 un momento otra vez Hebreos capítulo 12 versos 28 y 29 lo leo para ustedes Hebreos 12 así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos impidados por esta gratitud adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente con temor reverente porque nuestro Dios es fuego consumidor lo repito como Dios le agrada Hebreos 12 28 y 29 así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos inspirados por esta gratitud adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente porque nuestro Dios es fuego consumidor adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente el pueblo de Dios quizá los reconocemos verdad este hay un énfasis muy especial en el Antiguo Testamento sobre estas cosas si ustedes van conmigo al Salmos 96 vayan conmigo por un momento para que vean este verso tan interesante Salmos 96 el versículo 9 óstrense ante el Señor en la majestad de su santuario tiembre delante de Él toda la tierra así un énfasis muy especial el pueblo de Dios adora al Señor de una manera como Dios le agrada con temor reverente otro énfasis que hace Esteban con mucha crudeza es esa situación de cómo el pueblo de Dios a veces se opone a sus representantes a los que Dios manda ¿verdad? Esteban acusa a los judíos a los religiosos a los líderes de que se oponían a los profetas abiertamente y debe llevarnos a nosotros a una reflexión sobre estas cosas muy profundas y esto ha sucedido en la historia de la iglesia por mucho tiempo también el famoso William Carey cuando presentaba inicialmente a su ministerio el desafío de misiones uno de sus grandes líderes lo reprendió y le dijo siempre joven siéntese cuando Dios decida convertir a los paganos lo hará sin su ayuda y sin la mía y lo sentó William Carey el padre de misiones hay otro gran líder británico de la denominación metodista que quería llevar un equipo misionero al área de Sri Lanka y otro líder arrepintió diciendo eres un hombre ambicioso solo quieres títulos que tú no mereces tengamos cuidado hermano tengamos cuidado de no estarnos oponiendo a lo que Dios está haciendo esto no es cristianismo tenemos fe básica tenemos una fe antigua ahí en Judas capítulo bueno Judas tiene un solo capítulo en Judas 3 lo dice claramente vamos a buscarlo a ver si podemos detenernos en Judas Judas 3 verdad queridos hermanos he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos los santos esa fe encomendada por todos los santos la misma fe de Dios Judas 3 leí verdad si no debemos oponernos a que Dios haga cosas nuevas basamentados en la fe que Dios tenemos Dios puede hacer cosas nuevas aceptamos la autocrítica aceptamos la señalización pero sepamos que Dios está haciendo la obra de Dios de una manera sin límites Dios no tiene límites para obrar hermano Dios abre todos los días puertas nuevas Dios abre todos los días momentos nuevos para que su palabra camine cuidado cuidado con oponernos a lo que Dios está haciendo sepamos que Dios puede usar a nuestros jóvenes en proyectos grandes en proyectos nuevos para llevar adelante el evangelio tal y como es lo que quiere llevar a cabo este va a ser un gran ejemplo hermano este va a ser una gran enseñanza para nosotros al ver a este hombre también joven por cierto bastante joven pero lleno de gracia lleno de espíritu con un carácter con una cimentación en la palabra con una vida que respaldaba su ministerio estas cosas llevaron a este hombre al principio de la iglesia cristiana a entregar su vida como Martín pero a la vez sembrarla para que miles de otros puedan seguir adelante en el ministerio que Dios le había dado Dios nos da la gracia de ver estas verdades de aprenderlas y aplicarlas gracias por su atención Dios las bendiga y seguimos estudiando hechos en la próxima clase amén oremos Padre que bueno poder entender estas cosas y permítanos que por tu Espíritu Santo podamos valorarlas atesorarlas saber Señor que tú quieres hacer cosas grandes nuevas y hermosas para todos nosotros te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús amén y amén Dios les bendiga hermanos muchas gracias hasta luego amén